¿Sabes? Uh, ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Uh, un cojinete Lo que yo quería Y yo que paso, estamos aquí y vamos a traeros una nueva partida de Calme Chene Simulator 2018 Hoy nos vamos de paseo, porque bueno, aparte tengo muchísimo dinero, pero aparte de eso Ah, quiero mirar una cosa un momento Vale, no tenemos trabajo de historia, eso también ayuda más todavía a lo que vamos a hacer hoy, porque hoy nos vamos a ir de aventura Hoy vamos a ir a muchos sitios, mirad todos los sitios que tenemos que yo no me había dado cuenta, ya tenemos el desguace desbloqueado, tenemos también los cobertizos, vale Así que de momento vamos a ir al desguace a ver que encontramos, verdad que no hemos ido nunca Así que que vamos a ver que hay por aquí Habrá coches, habrá solo piezas Ah, hostia, eso me recuerda no he vendido las piezas que tenía de antes ¿Vale? Las de las de reparación anterior que fue el el Viper Rosa, ¿no era? Sí El Viper Rosa Bendito coche Bueno A ver que tenemos por aquí Una pantalla negra muy bonito Pero aparte de eso esperemos que haya algo más, ¿no? Más pantalla negra Me encanta No os preocupéis Están ellos Vale Muy bien, pues aquí estamos encerrados como siempre ¿No? Uy, podemos Venga Y nada ¿Aquí nos ponemos a mirar? ¿Es la chatarra o qué? A ver, venga ¿Qué hay aquí? Hay chatarra Como bien dice el nombre Hay chatarra Si hubiera alguna pieza mecánica No, todo esto son piezas de carrocería Y están bastante reventadas ¿Las piezas de carrocería se pueden reparar? No creo, ¿no? Voy a coger una Para probar Pero no creo Y tenemos por aquí ¿Vale? Las piezas mecánicas las voy a comprar Supongo que serán bastante baratas Así que las intentaré Reparar ¿Vale? Muy bien Aquí otro montón De chatarra Que tenemos por aquí Un silenciador Un colector ¡Uh! Claro, pero solo una llanta ¿Para qué quiero yo solo una llanta? ¿Sabes? Por aquí había otra pieza ¿Te vi? No, no te vi Vale, nada Continúo ¡Uh! ¿Y aquí arriba en este coche También podemos mirarle o qué? Déjame acercarme No Vale A ver Una culata Las cobras no se pueden reparar El colector Aunque tontería Aunque tontería como vimos Se supone En los cobertizos Por ejemplo Al principio Si se ganaba dinero Haciendo esto Un poco de especulación Bueno, especulación no Porque reparo la pieza ¿No? Pero No sé si ahora Se puede hacer Tampoco he probado aquí No he probado en En la chatarrería En el desguace Así que ni idea Un turbo Madre mía Un cartel Vamos a ver Qué más hay por aquí Todo En estupendo Mal estado ¿Eh? Acabas de encendida Nada Una caja de cambio No creo que salga Todo esto muy caro ¿No? Eh, tenemos aquí otro coche Hay un montón de coches Por lo que parece ¿No? ¿O qué? A ver si me voy a runar ¡Uh! ¿Esto es un coche Que me puedo comprar? Me puedo comprar Este coche Pero vamos a ver Eh, qué coche Porque ahora mismo No caigo Está tan desmontado Eh, ah Un firebird Vale Vamos a ver Pero cómo me cobra 10.000 Si no tiene motor Bueno, a ver Tiene motor Pero Tú sabes Tío Es que hace esta restauración Más adelante a lo mejor Pero ahora mismo Sinceramente Me da mucha pereza Y aparte Tenemos dos cobertizos Por visitar Así que Podemos mirar Más adelante Ahí A ver si hay algo ¿No? Por aquí No hay nada Pues no tengo ni idea Vamos mirando Nos podemos llevar Esto Nos lo llevamos Y nos lo robamos Una chatarrita Por aquí Uh, mira En buen estado La furgoneta esta Nada, ¿no? No Aquí tampoco Vale, vale Este coche no Este de aquí arriba Tiene pinta, ¿no? No Tampoco Vale Pues a ver Este ¿Qué tiene? Ya estás en buen estado Uh, un bloque motor Bloque motor Siempre es interesante Aunque creo que no se puede reparar Lo tengo que mirar, tío Tengo que mirar Si puedo reparar Algo de lo que he pillado Vale Nada Chatarra 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 Neumático En súper mal estado La verdad La verdad es que están demasiado Reventadas las piezas Debería de ver Mira, bueno Si aquí Este carburador La verdad es que estamos en estado Más o menos Creo que voy a dejar De coger cosas Porque es que Un turbo Bueno, vale Un copresor Hombre, vale A ver ¿Qué puedo reparar de esto? Ahí tenemos aquí Un coche Vale Vale, pues Continuamos Ey Aquí en la mitad Tráter No hay más coches Por aquí, tío Este coche no se puede mirar Chatarra Muchísimas Chatarra Uh Vio que motor En buen estado Más o menos Más chatarrita No, voy a dejar De coger ya piezas Vale Puedo reparar el autobús Estaría guapo Estaría muy guapo Y lo sabéis Lo que a lo mejor No os acordáis Es que esta gente Los de este juego Piensan sacar El año que viene O antes No me acuerdo Cuando era exactamente Tank En Mechanic Simulator Vale Sí 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 Dentro de poco Pues piscina Me echan Simulator Uh Este está en algo Mejor estado Pero no tiene Más ojo Madre mía Me estás forzando tú Hombre Al menos tiene el motor Algo mejor Que igualmente Le haría una Le haría una restauración Entera Pero no Tengo bastante dinero Me puedo permitir Hacer Me puedo permitir Comprar un coche Más Más caro ¿Sabes? Por cierto Alguien me dijo Cuando fui a hacer Al concesionario Me dijo Aquí me hay Comprar los coches Para tunearlos Y tal Es que de momento No hay opción De tunear coches ¿Vale? No hay piezas Que den más potencia Ni nada de eso Por lo cual Un bloque de motor Para mí ¿Sabes? Uh Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Uh Un cojinete Lo que yo quería El motor de ABS Lo podré reparar No lo sé Este no No puedo No puedo mirarle La chaturra Madre mía Que desbloque el motor Tío Esperemos ganar dinero Tengo 82.008 Así que vamos a ver Bueno Tengo que vender Las piezas que Que Tenía yo por ahí Oye Oye el coche Es verdad El coche que es este Madre mía Un Corvette C4 Supercharis Hostia Que de potencia Tiene Tiene muchísima potencia Este es el Chevrolet Este Este no es el Coche fantástico Tío Me lo parece a mí Juraría que es este Ahora mismo No me acuerdo Del modelo De Me faltan piezas A doquier Pues este Lo tendríamos interesante A lo mejor Lo podríamos comprar Y Total Tenemos bastante dinero Podríamos comprarlo Voy a dejar de mirar Pues entonces Voy a buscar El coche Vale Aunque bueno Vamos a mirar Un poquito más Uh Que volante más guay Me lo llevo Vale ¿Algún coche más Por aquí? Parece que no La verdad es que Lo del coche Está guapo No te digo yo que no Podría estar mejor hecho Como todo Pero Vamos avanzando Vamos avanzando Este coche Mira Vamos a coger aquí El Corvette ¿Sabes? Corvetazo ¿Votáis por él o no? Yo Yo lo veo Tío Yo lo veo Muchísimo Yo creo que sí Le falta todo Pero da igual O sea Vamos a comprarlo Y punto Toma por culo Ya toma Es que tiene 600 caballos ¿Sabes? Que sí Que sí Que sí Coño Que voy a llevarlo Al Venga Vamos a llevarlo Al taller Y ahora nosotros Vamos a ir Al garaje ¿Cuánto nos vamos a dejar? Nah Muy poquito dinero Hay alguna pieza Que cueste un poquito más 100 caballos El bloque motor Por ejemplo este Pero un bloque motor Vale Vamos a fijarnos De hecho ¿Vale? ¿Dónde está? El bloque motor 4 Nos ha costado 108 ¿Vale? Vamos a ver Si podemos Especular un poco Y eso no Nos ha costado 108 Lo voy a vender Tal cual A ver si gano dinero Porque entonces Entonces sería Bastante bueno Bueno Vamos a ver Si termina de cargar Que ahí estamos Estupendo Madre mía Aquí tenemos el coche Y vamos a Vamos a A mirar por aquí Donde está el bloque S Por estado Vale Vamos a venderlo Acabamos de ganar dinero Acabamos de ganar Dinerito Y con piezas De estas malas Aunque Yo creo que ganar dinero Con todo O casi con todo Vamos a vender todo Ahí estamos 3000 pavetes Bien, bien Teniendo en cuenta Que esto nos ha valido 13.000 Y nosotros teníamos 82.000 O así O Pues Hemos ganado dinero Básicamente Estupendo Bueno Tenemos este coche aquí Que vamos a llevarlo De hecho Al Al sitio 2 Vale A Entrada B Vamos a ir Evidentemente Podemos ir otra vez Al desguace Pero estarán Los mismos coches Y eso, ¿no? Supongo ahora mismo Vamos a ir A un cobertizo Y vamos a ver Que nos encontramos Ahí, ¿no? Nos encontraremos Otro coche a restaurar Madre mía ¿Te imaginas? No me lo imagino Puede ser una realidad Pero Cuidado con el Dinero Porque Si me compro Muchas cosas A lo mejor No tengo para restaurar Un coche entero Cuidado ¿Vale? Cuidado No A apetecer Este coche ¿Vale? Un Honda Civic Vámonos con el VT Que a tope, ¿no? Pero No me interesa Tampoco La verdad No me interesa Demasiado Y ahí por Y ahí por ¡Guau! ¡Hostia! ¡Joder! Vale Al menos no tiene demasiada potencia El Dodge Charger El Dodge Charger Daytona Me tienta Pero es que ya hemos comprado uno Y aquí tenemos El Corvette C3 ¿Este es el que yo he comprado? No Yo compré el C4 Me parece, ¿no? Vamos, este es descapotable ¿O le falta en pieza? Vamos, es descapotable Supongamos ¿Cuánta potencia tiene este coche Todo esto? Tiene menos Tiene menos Nosotros también queremos Un coche potente, ¿no? Pero el Dodge Charger Este también me llama la atención Me llama la atención Podría estar interesante Pero claro Quiero Hay un problema bastante grande Y es que Las restauraciones No te dan experiencia Entonces Creo que vamos a dejar Este Este Dodge Para más adelante O lo que sea Ya no lo encontraremos De nuevo O O lo que sea Y Vamos a hacer el otro Y después de hacer ese otro Haremos, supongo Algunos trabajos más Para Para seguir ganando Dinerillo, ¿no? Vamos a coger cosas ¿Por qué no? Cosas que no estén Rotas del todo Chatarrita, chatarrita Vale Más chatarra Nada ¿Algo más? Yo creo que ya Más o menos estamos Servidos Perfecto Vale, pues nada Vamos a 70.000 Vamos a ver Si ganamos dinero Es verdad Es verdad Que ahora hay que comprar Los 1.400 La verdad es que me han cobrado Mucho, ¿eh? Yo creo que en el de Guace Te cobran menos Que en el cobertizo Así que a lo mejor Por eso en el de Guace He ganado dinero Y aquí A lo mejor no 1.400 Hostia Por cierto He cometido un error Antes Que no he mirado Si se podían reparar Algunas piezas De las que tenía Como por ejemplo Esta sí que puedo Pero quiero mirar Quiero mirar Si 1.450 Vale Si consigo Más dinerito Del Del que me ha costado ¿No? Vale, no Tengo que repararlas Que se reparen Punto, ¿sabes? Pero simplemente Era Experimentación De hecho Ahora vamos a comprar Piezas en este cobertizo Que yo vea Que sean un poco Mecánicas Que se pueden reparar También vamos a mirar A ver si hay algún Cochecito, ¿no? Como siempre A ver Que tenemos En este cobertizo Madre mía Me podía haber Comprado este Aunque ¿Cuánto me vale este? 20.000 Me podía haber Comprado este Ah, amigo Pero no tiene El motor Que tiene el mía Es un C4 Y el mía Era un C4 Supercharger ¿Era? Seguramente Y este Ah, el más De Rx3 Bueno, el motor Rotatorio Me gustaría Investigarlo Pero Ahora no es el momento Chetarra Un volante Esto no sé Si lo puedo reparar Pero lo Ante la duda Lo compramos Porque no vamos A perder dinero ¿Sabes? Ante la duda Siempre compra Buja de rueda Ya está No hay nada más Para reparar Para reparar Para comprar Pues nada Volver al garaje 273 pavetes Y ahora sí Vamos a reparar Y esas cositas ¿No? Madre mía Pues con todo Lo que hemos Investigado hoy Creo que Comenzaremos La restauración El siguiente día Seguramente Vamos a ver Ahí estamos Tenemos piezas Para reparar Esa no sé Por qué La he intentado reparar Porque estaba casi Perfecta Soy tonto Bueno me he cargado Todas las piezas Que La mayoría De las piezas Me había costado 200 y pico No me acuerdo 174 He perdido dinero Porque me he cargado Piezas Pero bueno No pasa nada Bueno señores Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Con este coche Por empezar La restauración Que necesita Una restauración Total Y Aquí Habrá problemas Con lo de la carrocería Que me dijiste Quien Las herramientas No Es que necesito El taller de pintura Añade tiendas De pintura ¿Cómo que tiendas De pintura? ¿Será El de esto De pintura ¿O no? O sea que seguramente No podamos tocar Mucha carrocería De este coche No sé Veremos Qué pasa ¿No? Intentaremos Hacer la restauración Lo mejor que podamos Y ya está En fin señores Es que tío No me podía resistir A comprarlo ¿Sabes? La verdad Es que es un de estos Supercharger ¿No? Sí No le puedo decir Que no No le puedo decir Que no En fin señores Pues espero que os haya gustado Ya sabéis que el like Favorito y todo eso Ayuda un montón Quien Arroba Que me he hecho un crane Me podéis comentar Siempre lo que queráis Ahí en el twitter Y por supuesto Si os gusta mi contenido No olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para que estéis al tanto De cuando Suba un nuevo vídeo ¿No? Pues nada señores Que nos vemos Chau 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 ¡Gracias!